Antiguamente, cuando describíamos qué es la psicología, se parecía dividir a los seres humanos en piezas arbitrarias de un rompecabezas. Es por esto que años más tarde, psicólogos alemanes fundan la Escuela de la Gestalt, la cual reconoce la importancia de la conciencia, negándose a considerarla como un conjunto de piezas sueltas, por lo que mantenían que el todo es más importante que la suma de las partes, un punto de vista que tuvo un especial efecto en el estudio de la percepción. Es por esto que los elementos individuales de la mente no son lo más importante, sino la configuración en que estos elementos se conforman. De la misma manera en que una melodía está formada por la combinación de notas individuales o la visión de un árbol frondoso en toda su grandeza, es mucho más que una mera combinación de manchas de luz, sombra y formas por separado.